Red Bull Racing llevará una pequeña actualización a Melbourne para Sergio Pérez y Max Verstappen para el Gran Premio de Australia antes de hacer una actualización importante para la carrera en Azerbaiyán en el circuito urbano de Bakú. El RB19 parecía imbatible en la apertura de la temporada en Bahrein del domingo pasado. Verstappen llegó a la victoria con relativa facilidad desde la pole position, mientras que Pérez luchó contra Charles Leclerc, cuya unidad de potencia terminaría fallando. Max anunció durante las pruebas de invierno el mes pasado que el establo de carreras austríaco ya estaba ocupado con las actualizaciones para el RB19, no creo que sea más difícil en términos de mayor desarrollo, porque ya estamos haciendo muchas cosas fuera de eso, dijo el holandés. Red Bull traerá una pequeña actualización para la tercera carrera en Australia, seguida de una actualización importante en Bakú, finalizó el reporte. ¡Gracias!